Y luego, bueno, que un poco de especias y por el sartén. Muchas gracias. Tomate. ¿Esa se le pone acá? Sí. Y luego, bueno, con tacos. Ah, sí, como los tacos. O la quesadilla o así. Sí, la quesadilla. Y luego, bueno, yo quiero una banana, cinnamon roll y un cafecito. A ver, vamos a ver qué hay. ¿Dónde quiere? Aquí. A Maris no le gusta ir porque se veía la basura. Ya la conozco. Pero aquí la tiene diferente también. No hay para dónde ver. No hay para dónde. ¿Dónde estamos? Estamos en un cafecito en Nudaipur. Y, bueno, venimos a desayunar en este cafecito. Pedimos un par de manzana. Está delicioso. No te pases. Está buenísimo. Como dice Marisol Pink. Está buenísimo. Pedimos pan tostado con Nutella. La opción en este safe. Y huevitos, revuelta. El café, este es latte y este es cappuccino. Están buenísimos los cafés. Están muy ricos todo. Si teníamos poca fe en que el paio estuviera bueno. Pero no, está súper rico. La verdad, muy recomendable este cafecito. Está muy rica. Y los precios. Los precios, no, vamos a ver. Pero, por ejemplo, 100 rupias, 80 rupias, que hoy vienen entre 4, más o menos es el precio en pesos. Sí, la verdad es que en general los precios aquí están muy asequibles. Esta es la vista que tenemos en este descomodor. Lástima de la basurita. Pero todo lo demás es muy típico de Jaipú. Ahí está pasando el río de Marmaris. Por ejemplo, está ahí porque se ve el río, la puerta y el río. Esto es, bueno, parte de los contrastes de la India. Y si les queremos hacer notar, por ejemplo, este es un palacio. Este es un palacio antiguo. Muy bonito. Y ahí está el lago. Entonces, para llegar ahí, tienes que pasar por la basura. Son los contrastes de la India. Pero la verdad es que cuando ya te vas metiendo cada vez más en la vida cotidiana. Bueno, estos días son poquitos días. Pero si te dejas envolver por su cultura, la verdad es que ya son cosas que luego pasan desapercibidas. Y luego, bueno, que un poco de especias y por el sartén. Muchas gracias. Tómate. ¿Esta se le pone acá? Sí. A mi hueco, bueno, gustó un... ¿Tacos? Ah, sí, como los tacos. Como los tacos. O la quesadilla o así. Sí, o la quesadilla. Emma nos trajo... ¿Cómo se llama? Palat parata. Palat parata. Palat parata. Palat parata, que es como una especie de tortilla. ¿Y qué es? Tiene espinaca. Espinaca. Es una tortilla con espinaca. Se le pone la espinaca a la mezcla. Y tiene este jitomatito. Como tomatito. Yo comí dos paratas. Ah, pues ya. Con raso no tienes hambre. Y luego se lo traje a propósito para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora puedo tomar cafecito. ¿Sí? ¿Es un cafecito? ¿Sí, un café? Sí, ahora se lo pido. Sí. Luego. ¿Sí? ¿Lo pedimos? Sí. Vamos a... No, de nada. ¿Qué tal, Marisa? A ver, cuéntanos rápido. Está muy buena. Está muy buena la tortillita con el jitomate. Y está picoso. Está bueno. Amén. Vamos a mendiarlo. Esto hace mucho. Vamos a mendiarlo. Con chocolate. Y el pastel de petita. ¿El desayuno? No. Ya está. Sí. Quesos, almor. Con las espinacias. El jitomate. Mm. Entonces, vamos a mendiarlo. Gracias.